Fuerte brisa, fuerte brisa Ya tomalo La circunvalar, las fuertes brisas, tumbaron un bote, árboles, allá adelante volteó un camión, volteó letreros publicitarios, ahí hay un letrero, volteó un camión, las fuertes brisas, circunvalar, Dios mío que el vendaval terminó con todas las viviendas del pueblito, que traigan los bomberos, por favor piden urgencia en el pueblo, les agradecemos la ajustación comunal del pueblo, hay emergencia. Fuerte apoyo aéreo, sector de Caribe Verde, con alta prisa. Aquí esto tiene que haber un caballo. Sector de Caribe Verde.